Esta es una prueba de rodeos, se trata de agarrar la vaca entre dos caballos en una pista de 60 metros de largo por 6 metros de ancho, donde está dividida en cuatro campos. Lo importante de esto es tratar de sumar desde el primer campo, porque ahí pueden lograr el punto máximo que es 15. Los campos se dividen, el primero está a 5 metros, el segundo a 10, el tercero está a los 30 metros y el último campo. Lo importante es que la Junta agarre lo más pronto la vaca y pase con la vaca dominada en todos los campos para poder lograr el puntaje máximo. Este es un campeonato nacional de rodeos que se hace en todo el país y en esta instancia estamos en un cuarto de final. En el cuarto de final vienen participantes de todos lados, de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, de Corrientes, así que acá tenemos compitiendo en Trinquelauken participantes de todos lados. Acá clasifican, en este cuarto y en el próximo cuarto que es en Córdoba, clasifican los que pasan a la semifinal. La semifinal por lo general se realiza en Buenos Aires, en la exposición de nuestros caballos, se realiza semifinal y final. Y para conocer un poco el mundo y el panorama, ¿la región cómo está posicionada? No, esta zona es una zona en que siempre hubo corredores, participantes de finales, participantes de cuartos de final, toda esta zona de la provincia de Buenos Aires, hay buenos representantes. Uno cuando la ve no parece tan difícil, pero realmente es una tarea durísima llegar a tener un caballo de este nivel, por ejemplo, de los que llegan a instancias bien competitivas. Todo se inicia con la doma, un año de doma más o menos, y después se empieza a trabajar en la manga, con la vaca, que el caballo empiece a tener confianza para apretar la vaca, que se quede tranquilo en la manga, que no es fácil, con caballos nuevos, tienen que ir aprendiendo y madurando a la vez. Así que realmente, cada yegua que está corriendo acá tiene 6, 7 y 8 años de trabajo para lograr esto. ¿Y es un trabajo que implica más coordinación entre ambos competidores o depende más del caballo? No, lo difícil de esto es que necesitas caballos buenísimos, pero no uno solo, sino los dos buenísimos, jinetes buenos, y a su vez que se coordinen bien, porque pueden ser jinetes buenísimos, caballos buenísimos por sí solos, pero después no se coordinan bien, y por eso es tan difícil, y el hecho que la yunta funcione bien, tiene tantos factores que se tienen que alinear, que es una prueba realmente muy dura para alinearse en instancias competitivas. ¿Qué es lo más difícil de la prueba? ¿Salir, llegar, mantenerse? No, lo difícil de la prueba es la punta de la manga, es decir, la vaca viene por la manga, y ahí donde la vaca sale de la manga, ahí es muy, que es donde se define en general el puntaje, si la yunta la aprieta lo más rápido que sale de la manga, es puntaje máximo, y si la aprieta más adelante empieza a bajar el puntaje, pero lo difícil es hasta que la vaca la tenés dominada, una vez que está dominada ya es más fácil llevarla hasta el señuelo. ¡Sanuel!